¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda gente? Creo que excelente, bienvenidos otra vez a este canal tan hermoso de Dojos Infinito Información importante Ahora mismo ustedes, cuando estén viendo este videito, yo voy a estar en directo en Twitch Si, escuchaste bien Twitch Lo voy a dejar en link directo al canal, abajo en la descripción o en los comentarios para que te puedas pasar Ahí voy a comenzar a hacer los directos salvajes para que ustedes puedan tener un poco más de contenido diferente en este canal Resúmenes, va a haber varios, así que espero que puedan pasarse por ahí Me sigan y esperen este nuevo contenido salvaje que voy a traer Desde ya, mil, mil gracias por tomarte tu tiempo e ir a seguirme a Twitch Una nueva fase del Tito Starks puede ser Los espero, un beso gigante Ahora sí, dentro de vídeo Yo hasta que no me canse de esa mierda invisible Y acá atrás, mira acá Ojo Eh, iniciativa, pa, cuidado Esto va a desechizar Amplete de pizarrón ¿Entro con arpo o para incurable? ¿Llevo la variante de prevención la que da potencia? Nah, nah, tampoco una pelota de Rejurado Arpo o incurables Arpo, arpo Eso de cagón ¿Ve? No, hay un feca ¿Qué tiene? ¿Te la bancaba o te la bancaba, putito? Ojo Me gusta la reciclítica del feca Uy, la de la SRAM Amigo Ah, la de la SRAM Es el anillareo Mira esta basura El anillareo es fuerte, ¿no? El anillareo es fuerte Y no sé qué más Me siento poderoso con estos 9 PMs La verdad Y no sé si es mejor guardarme escafada para el siguiente turno ¿Qué? Oh Mal ¿Puedo jugar? Yo no la puedo mover, eh O sea, yo me la voy a decir Yo no sé si esto es vodo No, 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 no O sea, igual Vos con aspiración llegas a todos lados Desde la SRAM Prima ausente Con el combate abierto Y tengo 15 PA 16 PA voy a tener Como yo no mate algo voy a cortar Algo, eh La pregunta es Tengo que ir por el FECA, ¿no? Si o si Fuerte con Incurable, ¿no? Para desechizar La de la SRAM Son más graciosas Pero se va a hacer en Vilar Rata Si no sé si inviste turno Muere Corta Vale, la crítica Impresente Interesante ¿De qué será el FECA? A ver, no es de Inter Y no tiene RSI crítica Así que probablemente sea Inter Como el 99% Literal Al menos que vaya a retirar No, pues si no tendría más placaje Sos mujer Y contestan Chavales Uy, pero este no puede bombarle Concha, no me voy Eh, pero Vamos a jugar con sus mentes Joder, sentante 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 ojo ojo le llegas no, no llegas ni bueno cagón tuviste que haber dejado abierto así yo pegado ahora ya estoy en la pregunta existencial ¿qué hago con mi vida? estoy acá de escosete a uno ¿qué pesado? ¿con tapa no? sí, la verdad que sí ¡ah! ¡otra vez no! ¡otra vez no! ¡la puta que lo parió, boludo! ¡qué bronca que me dan! ¿por qué tiran tregua? o sea, ¿quién usa tregua hoy? 2021 por cagón y el mismo tipo de persona que utiliza pandagüasto ¡ah! 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 el patabozo está bien, boludo a disney y lo que podría hacer es marea con el peca como para encordiarlo y irme yo el pavo y se pueden mover me gusta lo que veo me gusta le da ahí una marea al peca pero para que para que después se lo lleve para río eso va a morir sola eso no pasa si o sea eso sí se puede morir pero no está con el estado y y corren esto por las dudas no queremos cosas raras corre por el tiempo qué onda chicos volví por mi bosteo pasó algo ahí abajo no sé si supiera el extracción para romper esa preparadita te faltaron dos panos para el trácter picantea y y y de ram ese ram lo encuentro lo abro un turno para abrirlo no es malo y si te estás a encontrar con una palabra de silencio poichón activo trampa muy cerca mío y y y pero jugadas antes de última que existe algún portal abierto pasa y puede meter la palabra de silencio pero me da una gana de chupar bomba picado bueno porque no tiene para hacer laberinto 3 pero sí tienes en el por previsión lo hace intentar buscar el ram no yo ni ancho dale un palabra unión al conejo favor y tirar asistencia por acá o como prepara el campo porque ahora voy yo Uy, esa diagonal me sirve Yo la veo, eh, la palabra de silencio Es un mal que pase Más abajo, más abajo Baja full, baja full Si lo encuentra, está muerto ¡Sí! ¡Era obvio! Totalmente obvio No, hay crítica No, boludo, le pegaba mil y pico con crítica Soy una basura Oh, tiene puro por el... El de acá Ahora salva a la concha de tu madre No me dejan usar mi preparadita Me pongo loco, eh No le llega, mirá la recicrítica que tiene Mirá la recicrítica, boludo Tiene que pegar por lo que... Se va mal, seguramente se va mal Y... Uy, también se viene el otro ¿Qué pasa si no, boludo? No, 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 no No, 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 no Muere, muere Re puro ¿Cómo me la cagoneo, boludo? No puede ser ¿Y no te pegó? Bueno Uy, está un pobrecito No tiene más Ya, más que me tiro Bueno, uno menos Ay Ay, por uno no, coso Es raro el papel ¿Cómo reduce la previsión a las resis críticas, boludo? Es que creo que reduce como cel, ¿no? Sí, mirá Me reduce 137 cada golpe Para la previsión 110 Por lo cual me está reduciendo 247 por cada daño Y le acabo de pegar 500 Demasiado A ver, el se divierte Calculan, Trex Vale, papi Ojo Pum Bum Linda Por favor, vista a ese señor ¿Por qué me mató la torre esta? Qué basura Yo solo quería ¡Sólo con los golpes críticos! Muy basura ¿Vos tenés para desechizar? ¿Así de consulta? Sí, sí, sí Lo tenés que la torre Ay, mirá Se dio nada Desechizar ¿Vos tenés para desechar? Un arrepentón El chaval Chisar ¿Vos son? No, no, a ver Te la he detenido ¡Curame! ¡Curame! No Me sirve Ahora no muero Porque el Iper Va a cambiar posiciones con el Feca Y va a poder llegar cuerpo a cuerpo Dejá la línea Dejá la línea Dejá la línea el conejito Así aspiro Ya me la veo venir Me suena mucho el nombre del Feca No sé por qué Bueno No tengo alcance ¿Te lo dejo en alguna posición? Si lo puede acercar para el lado mío, mejor Le puedo dar un resacón Dar un resacón Dejá el trinente Dejá el escudo porque está débil ¿Será que el poderoso al YouTube se mata? Tiene trinente Así que Le puedes hacer un daño extra Que son unos 110 120 Con esas res y críticas Así todo lo amore Al Iribsa de empuje Al toque Lo peor es que en el beta La metrón al daño Así que jejeje Cualquier metrón debe haber mucho ¿En serio? Sí, hacia el trinente No el daño No el favor Al venir el trinente Por ser más exacto Ah, no Ayúdame Ayúdame porque nuestro ser otro me vendió Ayúdame ¿Por qué? Le bajó una banda encima Qué triste Pueda mil y pico Qué basura, boludo Unas cauturas No estás en tu día hoy ¿Eh? ¿Cómo estás? Mirá, le doy potencia La vi bien en la jugada El problema fue que no podía caminar No viste que me caminé todo lento Calculaste más los PM O sea, te moviste dos primero Después te diste cuenta que eran otros dos Y perdiste tiempo Basura Mirá y lo usa en contra tuya Sí, pero Puedo usar dos hechizos nomás Ya está No puedo usar más nada Tiene para todos algo chin Tiene para todos Uy, ese miau visor ¿Te lo puedo colocar ahí? Ahora podría darle un resacón De acá para acá Y ahí ya queda No No tengo dominio, pero Tengo varitas Y ahí lo abrís Me imagino Quiero pensar Quiero suponer Quiero observar Uy, sí, le va a doler Boom Uy Ojo Ojo, que se muere con pavores Se viene Vale, un pavor Dale un pavor de una A ver O sea, para ver el daño Sí Ahí sí, ahí sí Te sale crítico y doli Sí, bastante ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! Así es Un basura ¿Por qué no me dejaron pegar con mi disparadita? 16 PA Estaba nivelado Solo me iba a bajar a uno Y iba a tener suficientes PA para pegarle a otro ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Gracias.